Atención, el programa de Beto Ortiz de Nguilax destapó un nuevo audio del complot del lagarto Martín Vizcarra contra el defenestrado premier del amor Alberto Otarola. Beto Ortiz mostró todo el audio completo sin censura, criticando duramente al programa dominical de Panorama por mostrar los audios editados a su conveniencia de la mafia del lagarto Martín Vizcarra. Bien, escuchemos el contundente informe de Beto Ortiz. El programa Panorama nos decepcionó y no dijo absolutamente nada. Se hicieron los locos, que siempre es una alternativa en el Perú, silbar y mirar al techo. Aquí, humildemente, habíamos demostrado que lo que presentaron como una cosa era otra, que el perito de audio que presentaron no era perito, entre otras cosas. Sin embargo, la señorita Musqui, tratando de asegurar que su programa no ha participado de ningún complot o conspiración, dijo que el reportero Iván Escudero se había encargado de contrastar la información de Yacire. Vamos a escuchar lo que dijo la conductora de Panorama. Y una de las comprobaciones de que esto no fue ningún complot, señores, como dijo Otárola, haciendo eco de lo que señaló Yacire, fue que la amiga romántica estuvo en contacto con el programa. Y usted verá la disposición que ella tenía para informar. Bueno, ahora que todos hablan de este caso, que para nosotros es muy importante, queremos resaltar una sola verdad. Aquí, el periodista Iván Escudero, periodista de Panorama, fue quien contactó a la señora Yacire Pinedo. Él recibió información y como debe hacer un periodista bien formado, contactó y trató de contrastar la información en la calle, en la cancha. Panorama no solo accedió a un audio, el audio que mostramos la semana pasada, como hemos visto, estuvo en contacto con la propia Yacire Pinedo y obtuvo además fotografías y vasta documentación valiosa como parte de los elementos de certeza que además verificó en la calle. Saque usted sus propias conclusiones. Saque usted sus propias conclusiones. El público dará su veredicto. Las autoridades tienen la palabra. Todas esas frases manoseadas y percudidas que los periodistas decimos cuando no tenemos nada que decir. ¿Verdad, Carlita? Porque lo cierto es que quedaron con el pantalón abajo y se les vio el fustán. Se les vio la enagua. No han dicho nada y creo que esa es la mejor constatación, ya que hablamos de constatar, de que han preferido hacerse los locos. Nosotros, para que el público dé su veredicto, vamos a presentar el audio completo de la conversación entre Yacire Pinedo y César Figueredo, más conocido como el pingüino de Batman. En esta conversación queda bastante claro que las instrucciones que recibe Yacire están dirigidas a cumplir con un objetivo trazado por el lagarto Vizcarra. Lo que pasa es que los audios se recortan, se presentan de modo parcial. Entonces, yo pongo la parte que me conviene para demostrar lo que me conviene y el resto lo dejo fuera. Vamos a escuchar una conversación completa, extensa, sin cortes. Me parece que Cuarto Poder presentó algunos fragmentos de este audio, ¿verdad? Lo que van a escuchar ahora es la conversación sin editar, para que ustedes vean que está bastante claro lo que se está negociando en este diálogo. Yacire Pinedo y el pingüino de Batman, Figueredo, conversan en este video. Adelante. Esto sería volverme a hacerme su amiga, ¿tú crees? Claro, es que su amiga nomás. ¿Qué hables? Y ahí en un momento ella decirle, oye, doctor, ¿qué será hablar con el doctor? Y el día que hable con ella, ahí le digo, pues, ¿no? Claro, no, lo que tú tienes necesariamente que hablar con él. Necesariamente. A mí me han estado llamando para trabajar. En la Sutra, pucha, pero solo son bien bajitos. Peor que en Kofopri, creo. O sea, no, no, habla nomás, habla y hay que seguir, hay que aferrarnos al plan que tenemos. Sí, de verdad, ¿no? Pucha, pero también ella de la Sutra me dice, este, señorita, vosotros tenemos un puesto, cabe con su perfil, me ha, me ha, ellos eran de la ARS, pues. Pero eso también, pues, este, tú sabes que es tierra, ¿no? Sí, pues, ellos eran de la ARS. Me van a llamar, aparece de la nada, hermano. Ajá. Es de locos. Bueno, es que, es que no es que aparezca de la nada. Si no, ese era mi jefe. Ya, este, y entonces, este, me llamó, pues, ¿no? Diciendo que iban a requerir personal. Y, pucha, en eso también he estado yo, pues, no, porque aparte no voy a estar viviendo del aire. Pero, de verdad, los suelos son bien feos. No, aquí lo que tienes que hacer es buscar, hablar con el patita este, y coordinar bien, y quedar... Pero directo con él, ¿no? Porque, mira, ninguna de las coordinaciones no se conoce a otro de ese gato de mierda que no explica bien. No, simplemente dile, ¿sabes qué? Yo necesito hablar. Nada más. Urgente por un asunto que... Oye, pero ese tema de la, de la SUNAR que decías tú, eso no tiene una vigencia de no sé cuántos años. Pero tú le vas y le dices, oye, señor, un favor, renuncie, ¿qué tú le vas a decir? Y yo, otra entidad que no sé eso. Este, pero la ventaja, pues, es que tú te vas desiertas y no te mueve nadie. Pero el que está ahorita, si tú le dices, ¿sabes qué, hermano? Permisito, el hijo. Pero dale, dile, dile, ¿sabes qué? Yo necesito primero, antes de que nace. Si tú dices, sí, tengo interés, no hay problema, pero primero necesito hablar con el señor. Que me asegure, primero, pues, ¿no? Claro, primero que te hable, que te hable y necesito hablar con el señor. Es muy importante. Porque es raro, pues, que llame así, insucesivamente. Mira, a la firulés le han reventado el teléfono. Yo estoy durmiendo. Y a él le han reventado el teléfono, diciendo que se querían comunicar conmigo. Por eso. Yo la beso, al diablo, por las, al toro, por las astas. Yo la beso. Sí, ya, ahorita, ya lo quiero. Ya. Ya, chévere, entonces, eso lo voy a decir, entonces. Es... ¿Me avisas? Ya, pues, te voy a avisar cualquier cosita. Ya. ¿Ya? Ya, chévere. Listo, chévere. Y faltó una parte. Se lo han llevado antes, ¿no? No, eso es todo. ¿Sí? ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Mmm... Te voy a avisar cualquier cosita. Ya. Bueno, en la primera aparición de este personaje, del pingüino de Batman, nosotros sostuvimos aquí que lo que quería Vizcarra era colocar a este individuo como superintendente de registros públicos. Y ese era el pedido que le mandó a hacer Alberto Tarola, ¿no? El mecanismo de presión, ¿cuál era? Era el video de la conversación con Yaciré. Ustedes recordarán que en el audio de la semana pasada, ella le decía, O Tarola sabe que este video es 2021. Él no se va a asustar con ese video. Ellos querían usarlo con un mecanismo de presión para que, por razones que no se conocen, el lagarto Vizcarra pusiera a Figuereo en la SUNARP. Esto no sucedió porque Otarola no se dejó chantajear con este video. No surtió el efecto que ellos esperaban. Que Otarola se asustara y no tuviera más remedio que poner a un sujeto como superintendente de registros públicos a la manera en que lo hacía Pedro Castillo, cobrando su billetito. No nos olvidemos que Sada Goray decidía quién iba a la superintendencia de bienes nacionales, quién iba a la SUNARP, simplemente pagando una coima. Y entonces acá lo que intentaron fue hacer básicamente lo mismo y forzar el nombramiento de Figuereo, brazo derecho, del lagarto Vizcarra, en este cargo, que es un cargo pues absolutamente estratégico para quien quiere hacer chanchadas, para quien quiere hacer algún tipo de trampa con los títulos de propiedad. Entonces, en esta conversación se habla de SUNARP, se habla del lagarto, y se habla permanentemente del doctor, que es el doctor Otarola. Evidentemente, la conversación no es diáfana, no es absolutamente comprensible, porque esta es la manera en que se habla en el lenguaje de mafia. El hombre, la firulais, el doctor, los libros. Entonces, claro, para una persona no habituada a este lenguaje cifrado, gangsteril, parece que no estuvieran diciendo nada. Pero lo que queda claro es que Yaciré está coordinando con Figuereo, que es el brazo de Vizcarra. Vizcarra se vuelve un tema ahora, no solamente porque sus hombres de confianza empiezan a caer uno por uno y a desfilar a la cárcel, como ha pasado hoy con dos de ellos, que ya veremos más adelante, sino porque su impunidad parece realmente de acero, ¿no? No hay manera de que alguien, una autoridad, una fiscalía, una periodista o una abogada, en este caso, consiga penetrar esa especie de cara de palo a prueba de balas que tiene Vizcarra. Vizcarra, su periodista favorita en tiempos del gobierno del lagarto, la entrevista, estoy hablando de Rosa María Palacios, y le pregunta por una mujer en particular, le pregunta por Elizabeth Ugarte, y hace la pregunta de una manera bastante cruda. Le pregunta a Boca de Jarro si es su cuarta pareja extramatrimonial. Se lo dice de esta manera, vaya que hay que tener a Gaias, ¿no? Y Rosa María sin duda que las tiene, para hacer esta pregunta. ¿Es Elizabeth Ugarte su cuarta pareja extramatrimonial? La información está en una carpeta de la fiscalía, veamos. Hay también una parte un poco morbosa en esta disputación, pero le imputan una nueva pareja extramatrimonial, y el Nicoteo creo que es la cuarta. Esto también está en el testimonio contra usted, que una de las personas que participa en esta organización es también su pareja, la señora Ugarte. ¿Ugarte? Sí, sí, sí. Acá no tengo, es de las cosas que tengo acá. Está, está en este, está entre las personas. Es Elizabeth Ugarte. No conozco a Elizabeth Ugarte. Está, está, está sindicada en la disputación, la señora Elizabeth Ugarte. Para que vea el nivel de conciabilidad que tiene la importación. No, 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 digamos, usted ha leído tres veces el documento. Allí aparece que es su pareja extramatrimonial. No, no, en ninguna, en ninguna parte, lo he leído por lo menos. Ah, no, por lo menos la información en los medios de César. Bueno, pues ya, ese sería el cuarto caso que tengo de pareja extramatrimonial suya. Así es falso, absolutamente falso. O sea, sí, conozco, no la conozco la patenina Ugarte. Señora, elisa es tu arte, no la conozca. Sí, no. Muy bien. Bueno, la verdad es que resulta inverosímil que un individuo con las credenciales, ¿no? Y con el aspecto del lagarto vizcarra tenga tantas, supuestamente, ¿no? Y que esto le interesa a Rosa María también llama poderosamente la atención, ¿no? Ella se vacuna en salud diciendo, hay una información un poco morbosa, pero luego le entra de cabeza al morbo. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes de este nuevo audio que involucra al lagarto Martín Vizcarra y al expremier Alberto Tarola y sus mujeres? Además, ¿qué opinan ustedes de las contundentes declaraciones del periodista Berto Ortiz, que le da con palo al lagarto Martín Vizcarra y al expremier Alberto Tarola y al gobierno de Dina Boluarte? Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes de este contundente informe? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias.